En Enodicias te contamos la actualidad, como nadie lo hará, en dos minutos. Hoy es noticia que los Mossos de Escuadra han admitido estar preocupados por el aumento de la delincuencia en Cataluña, especialmente por el incremento de los hurtos, los delitos sexuales, la ciberdelincuencia y la multireincidencia. Lo ha dicho Eduard Sallén, comisario jefe de los Mossos. Vaya, ahora la cúpula de los Mossos debe ser también de extrema derecha, porque Joan Ignasi Elena dijo que no había ningún problema con la delincuencia en Cataluña y que la culpa de que aumentara la percepción de inseguridad en la ciudadanía era de los bulos de la extrema derecha y de las redes. Veremos hasta dónde llega el relato buenista de la Generalitat y de los medios subvencionados por el Gobierno para intentar tapar una realidad que ya no esconden ni los mismos Mossos de Escuadra. Hoy también es noticia que el Parlamento de Cataluña ha rechazado guardar un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados por narcotraficantes en Barbate, Cádiz. El PSC, Esquerra, Junts, la CUP y los Comuns se han negado a mostrar respetos por los agentes fallecidos y eso, que uno de ellos era catalán. Evidentemente, esto ha generado una ola de indignación. Hoy en E Noticias también hablamos de un vídeo viral de un carnaval en España en el que aparecen niños disfrazados como objetos sexuales y con banderas LGTBI, haciendo así las delicias de los pedófilos en nombre de un progresismo que cada vez se le está yendo más de las manos esto de ser más progre que nadie. Seguramente, a estas horas, pedir que los niños no sean tratados como objetos sexuales ya debe ser considerado de extrema derecha. Por cierto, hoy en E Noticias también encontraréis un nuevo capítulo del podcast Entrevistas. En esta ocasión hemos conversado con Albert Boadella, que nos habla de la decadencia en general de nuestra sociedad y de la izquierda en particular. También ha disparado con bala contra Pedro Sánchez, Carlos Puigdemont o Pera Aragones. Además, también encontraréis un artículo sobre cómo funciona el cártel procesista en los medios de comunicación. Todo esto y más, ya lo sabéis, en E Noticias.